La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral presentó la Estrategia Nacional de Educación Cívica 2024-2026. En esta han participado instituciones gubernamentales, académicas, organismos autónomos y sociedad civil. Por ejemplificar, el objetivo es contribuir al incremento de conocimiento, desarrollo de habilidades y actitudes políticas democráticas en la población. El vocal ejecutivo del INE, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, destacó la evolución en las acciones por las que durante más de 30 años se ha construido ciudadanía. El INE ha sido la fuerza motriz detrás de esta iniciativa, implementando planes y estrategias a nivel nacional y empujando también a otras instituciones y agencias del Estado mexicano para buscar acercar a la ciudadanía sus derechos y responsabilidades. A través de diversas actividades y proyectos hemos logrado fomentar un diálogo constructivo y promover la participación activa de todos los sectores de nuestra sociedad. En tanto, la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Paloma Blanco López, hizo hincapié en la modificación de las actividades relacionadas con la educación cívica a raíz de la Reforma Político-Electoral de 2014, al tiempo que recordó que el involucramiento de los organismos públicos locales electorales es importante, pues quienes les conforman conocen el entorno. Tenemos pocos presupuestos, en donde tenemos muchas actividades, muchas responsabilidades, cada vez mayores retos. Me parece que la clave para implementar este tipo de estrategias y políticas públicas es coordinación, redes y eso, el conjuntar los esfuerzos sobre todo para no duplicar actividades o para maximizar aquellas que ya tenemos como atribución legal y constitucional. Con imágenes de Alejandra Cantú, edición de Isidro Herrera, Paulino Rodríguez, Noticieros Canal 7.